Hace ya más de una década que nació en Granada Combo Comunicaciones, de la mano de la empresaria y periodista algecireña María José Segura. Ahora ha decidido estar presente en el campo Gilaltar, por eso ha organizado esta segunda edición de Unimos Talentos Networking para promover e impulsar a las mujeres empresarias. El 7 de julio a las 7 y media de la tarde en el Hotel Cristina se celebrará este evento. También habrá una edición igual en Granada. Un evento aquí en Algeciras para reconocer el emprendimiento femenino en Andalucía Occidental y vamos a hacer otro en Granada, que por supuesto os invitaré también, igual que a los de Granada, los invitaré aquí para abarcar Andalucía Oriental. Os agradezco mucho eso, el apoyo y también por qué lo hago, qué justificación tiene. Yo soy mujer, soy emprendedora, soy algecireña y es verdad que las mujeres, he contado con el apoyo de muchísimos hombres a lo largo de mi trayectoria, pero es verdad que todavía seguimos teniendo algunas trabas, que estuvimos hablando largo y tendido con Monse, a la hora de emprender, de conciliar. Agradecer y premiar a las mujeres emprendedoras por reconocimiento, trayectoria, etcétera, pero también creemos que es muy importante crear esas sinergias empresariales en la zona, ya que vivimos en un marco bastante potente y hacer estos networking creemos que va a beneficiarnos a todos para crear ese activo empresarial y de emprendimiento. Esos premios cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valqueceras, la Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz. El objetivo es premiar y potenciar a la mujer emprendedora. Promover, ayudar, colaborar y desde luego, sin lugar a dudas, impulsar a personas y empresas que tratan de desarrollar algo tan beneficioso como es ese emprendimiento. Reconocer el trabajo de los empresarios, en este caso mujeres, bueno, pues siempre es una satisfacción para cualquier ayuntamiento porque es verdad que ellos son los generadores de riqueza y de empleo y reconocerle, darle ese acompañamiento, esa palmada en la espalda, digamos, bueno, pues para nosotros es una satisfacción. Desde la Diputación entendíamos que teníamos que estar presentes, ayudar, colaborar y poder echar un cable económico para que pudiera salir adelante. No hemos puesto manos a la obra desde los servicios administrativos de la Diputación para poder estar en tiempo y forma en este evento y la verdad que en los últimos meses pues hemos acercado a la Diputación de Cádiz, a muchos de los eventos que se están realizando aquí en Algeciras, en esa colaboración constante entre empresas privadas, ayuntamientos y diputación y así va a seguir siendo. Habrá tres premios y una mención. El premio UCA va a consistir en una matrícula gratuita para la persona ganadora, la mujer ganadora, para el curso de experto universitario en innovación y emprendimiento, un título propio de la Universidad de Cádiz. También me gustaría apuntar un dato interesante, que es que el número de mujeres emprendedoras con iniciativas que no llevan más de tres años y medio de vida han superado en 2021 al de los hombres por primera vez, según el informe GEM de España. Un nuevo acertamen que se instala en la comarca para generar riqueza y empleo.